¿Qué tal amigos? Hoy les traigo el top de directores más caros de la Copa América. Empezamos con el número 15 que es Gustavo Alfaro de la selección de Costa Rica con $750,000. Vamos con el siguiente director. El siguiente director es Heimer de Jamaica con $800,000. Y el siguiente director es Tomás Cristiansen de Panamá con $840,000. Y el siguiente director es Antonio Carlos de Bolivia con $1,1,000,000. Vamos con el siguiente director. El siguiente director es Jaime Lozano de México con $1,8,000,000. Y el siguiente director es Jorge Fosati de Perú con $2,000,000. El siguiente director técnico es Kren Berter de Estados Unidos con $2,2,000,000. El siguiente director técnico es Félix Sánchez de Ecuador con $1,4,000,000. El siguiente director es Néstor Lorenzo de Colombia con $2,4,000,000. El siguiente director técnico es Lionel Escaloni de Argentina con $2,6,000,000. En el quinto lugar tenemos a Fernando Batista de Venezuela con $3,000,000,000. Y en el cuarto lugar tenemos a Daniel Carnero de Paraguay con $3,000,000,000. Y en el tercer lugar tenemos a Ricardo Gareca de Chile con $3,7,000,000. En el segundo lugar tenemos a Junior de Brasil con $3,9,000,000. Y en el primer lugar se lo lleva Marcelo Bielsa de Uruguay con $4,000,000. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que a ustedes suscríbanse. Atene la campanita de like. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.